Desde luego seguro que no son precisamente los planes de futuro que tenía en mente el famoso jinete, que se enfrenta a uno de los momentos más duros de toda su existencia. Álvaro Muñoz es casi se ha visto envuelto en otro problema judicial, tal y como recoge la revista Semana. Un empresario portugués acusa al jinete de deberle 200.000 euros por el traspaso de un local en Madrid. Esta acusación ha llegado a los juzgados de Madrid tras un supuesto delito de estafa por parte de la expareja de Lara Divinos. Álvaro es el único administrador de una sociedad que debe hacer frente a un supuesto impago de 200. 000 euros, incluyendo intereses y costas judiciales. Un delito por el que, de ser declarado culpable, deberá abonar dicha multa y podría entrar en prisión entre los seis meses y los tres años. El fatal desenlace comenzó en mayo de 2013, cuando Álvaro Muñoz es casi y su socio se hicieron con el traspaso de un local en Madrid que iba a ser destinado a ser un restaurante. El empresario portugués que se encargaba de su explotación decidió echar el cierre y fue el jinete y su socio quienes se hicieron con su parte. Tras una reforma muy costosa, cerraron las puertas del local ocho meses después de firmar el contrato de arrendamiento. . Los demandantes reiteran que Álvaro Muñoz es casi y su socio no llegaron a hacer frente a ninguna mensualidad acordada por el traspaso del local que nunca llegó a despegar. . Tras recurrir a los servicios del cobrador del fraque sea sin fortuna, será un juez quien determine cómo va a finalizar este enredo. . .